Señor, mi buen señor Quiero llorar, quiero gritar No cabe en mi pecho este gozo de ti Cuando te comprendí también te conocí Andando en este mundo Enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida En el riesgo y el dolor Llegaste a mi vida Cuando en el reloj yo me hallaba Y en mi santa mano Recibí sanidad Un día sanado Fui Quise aceptar Mi salvación Estando enfermo Viniste a mi Por la fe Y la oración Sanado yo fui Andando en este mundo Enfermo y fatigado Con mi alma ya perdida En el vicio y el dolor Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Cuando en el reloj yo me hallaba Y en mi santa mano Recibí mi sanidad En el lugar En el lugar En el lugar